Tres atracos a mano armada han sufrido tres taxistas en Sevilla durante los últimos días. Es lo que está investigando la policía en estos momentos. A la espera de obtener conclusiones, lo que se sabe es que los asaltos ocurrieron entre el pasado domingo 19 de febrero y el domingo anterior, el día 12. Todo apunta a que los tres delitos están relacionados, ya que en los tres casos los autores llevaron a los taxistas hasta una zona de la barriada de las Lumbreras, frente a Torreblanca, al otro lado de la A92. No se descarta, por tanto, que los autores sean las mismas personas, aunque en los robos del pasado domingo participaron dos hombres y en el de la semana pasada solo uno. El día 19 emplearon una pistola y una navaja para intimidar a los taxistas, mientras que el atracador del día 12 solo llevaba una arma blanca. Los taxistas atracados no sospecharon de los autores de los hechos, que no tenían mal aspecto. Los delincuentes del día 19 fueron descritos de la siguiente manera. El que llevaba la pistola era un varón de piel morena, barba poblada y arreglada de color negro, vestido con un chandal y un gorro de lana de color negro. Mientras que el que portaba la navaja era de piel más clara, tenía los ojos verdes y el pelo corto y rizado, también vestía un chandal.